Durrupe te voto Mucho más que a todo el mundo le da Palabra de casamiento Tu novia te votó Muy biencito Tu novia te votó Por celos mío Tu novia te votó Muy biencito Tu novia te votó Dicen que la jihuahua o pica más que la pimienta Dicen que la jihuahua o pica más que la pimienta Y yo digo que más pica La lengua que mal me menta Tu novia te votó Muy biencito